Buen día, hoy vamos a ver un ejercicio contable sobre deudas financieras con garantía prendaria, justamente nada más que en este caso van a ser garantías prendarias sin desplazamiento de la maquinaria prendada. Vamos directamente al ejercicio. Con fecha 1 de junio la firma Onix SRL solicita un préstamo de 30.000 pesos otorgado en garantía con una máquina cuyos valores de libros son los que siguen a continuación. Un valor de origen, valor de compra de 80.000 pesos, amortizaciones acumuladas por 40.000 y un valor residual de 40.000. Los intereses por financiación de la prenda del préstamo ascienden a 1.500 pesos a pagar conjuntamente con la deuda vencida a los 30 días de entregado el dinero. Entonces vamos a proceder a realizar la contabilización de este préstamo con garantía prendaria por supuesto. En principio hemos recibido los 30.000 pesos con lo que vamos a dedicar la cuenta de activo caja por los 30.000. Voy a tener intereses que por supuesto van a ser a devengar porque aún no ha pasado el tiempo por los 1.500 pesos y mis acreedores prendarios van a ser por el total por supuesto. De esta manera queda expresada la deuda de los 31.500 pesos pero como es una prenda tengo que hacer un asiento adicional. Ese asiento adicional con fecha 1 de junio va a ser registrar en el activo la maquinaria, retirarla de la cuenta maquinarias comunes y pasarla a otra cuenta dentro del mismo rubro de bienes de uso pero llamada maquinarias prendadas. Esa cuenta la cuenta de activo maquinarias prendadas es una cuenta que representa la tenencia que yo tengo en mi poder de esa maquinaria pero con una prenda. Entonces ya no es una maquinaria común y eso tiene que quedar expresado en mi contabilidad. Lo voy a hacer por el valor de libros por supuesto y las amortizaciones que tiene que son amortizaciones acumuladas van a quedar como amortizaciones acumuladas y van a regularizar a esta nueva cuenta que es maquinarias prendadas. Con fecha 1 de julio nosotros vamos a tener que realizar antes que nada el devengamiento de los intereses con lo que yo voy a hacer intereses perdidos de resultado negativo a intereses al devengar por el importe de los 1.500 pesos ya que pasó todo el tiempo. Vamos a leer ahora qué pasó si pagué o no pagué la prenda. Dice con fecha 1 de julio al vencimiento del plazo pactado para el pago de la deuda ONIX no cumple con el mismo por lo que el acreedor le ejecuta la prenda mediante un remate público obteniendo el siguiente resultado. El precio de venta de la máquina es de 26.000 pesos, los gastos de remate son de 3.800 y el neto percibido es de 21.200. Entonces voy a proceder a la contabilización de este resultado de este remate. Para eso voy a hacer primero los cálculos auxiliares. En principio voy a determinar en primer lugar el resultado de la ejecución prendaria. Yo tenía el valor residual, que según podemos ver aquí el valor residual era de 40.000 pesos, el neto percibido es de 21.200, con lo cual el resultado de la ejecución prendaria va a ser una pérdida de 18.800. Por otro lado, no me va a alcanzar, yo tenía una deuda de 31.500 en acreedores prendarios y cobre 21.200, es decir que no me va a alcanzar ese importe. Entonces voy a proceder a calcular cuánto le quedó debiendo al acreedor prendario. Si yo le debía 31.500 y cancelé con el remate 21.200, el remanente de acreedores prendarios va a ser de 10.300. Procedamos a registrar estos valores. En principio lo primero que hago es cancelar totalmente acreedores prendarios. Las amortizaciones acumuladas también las voy a, como no tengo más la máquina, la tengo que dar de baja. Amortizaciones acumuladas es una cuenta regularizadora del activo que tiene saldo acreedor, por lo tanto la tengo que debitar. Bien, 31.500 sería el importe que yo debía acreedores prendarios y 40.000 las amortizaciones. Perfecto. Bien, por otro lado, ¿qué voy a contabilizar? Voy a dejar un reclón acá. Tengo clarísimo que la maquinaria prendada ya no la tengo más, entonces la voy a dar de baja. Voy a dar de baja por el valor original, el valor de libros, 80.000. Y por otro lado, ¿qué voy a tener? Voy a tener el resultado del remate, en este caso, si nosotros vemos aquí, el resultado del remate de una pérdida de 18.800, que es muy parecido a esto cuando hacemos el cálculo de la venta de un... es exactamente igual el resultado que hacemos cuando hacemos el cálculo de la venta de un bien de uso cualquiera. Pero acá le ponemos resultado ejecución prendaria. Por los 18.800. Y no tenemos que olvidarnos que tenemos una deuda con nuestro acreedor. Ya no es más acreedor prendario, sino es un acreedor valio. Porque ya no tiene más la garantía real. Y lo que le debemos a esta persona es 10.300 pesos. Con lo cual, por las dudas, vamos a proceder a la verificación de la partida doble de este asiento, que nunca está de más. Y como vemos, el mismo da correctamente 90.300 en ambos casos. De esta manera, realice todas las registraciones correspondientes a un remate producto de no haber podido pagar con fecha de crecimiento una deuda con garantía prendaria. Nos seguimos viendo en próximos videos sobre más segmentos contra mesarios.